Hola que tal, como estoy? Vamos a verlo acá un poco Si escuchaba con el ruido hoy normal, no estoy solo aquí en mi casa Creo que he venido a visita Vamos a irnos por ejemplo a donde nos podemos ir ¿Esto lo he hecho acá? Si Si queréis, creo que fue el ultimo que hice yo hoy Vámonos por ejemplo a donde nos podemos ir Dificulta máxima, venga, vamos a ir Venga Creo que nos queda más remedio que irnos por allí Vamos a hacernos esa parte Me parece interesante decir que más o menos voy a tardar una hora En hacérmela porque si son 5 estrellas Me ha apetecido que la idea de que voy a tardar bastante en hacérmela Bueno, vamos para que se acabe la tormenta Y ahora vamos a acabar con la tormenta Pues andré Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver que el coche ahora vale perfecto Ay, para su palina Buah Ay Ay Y no sé cuando me fallan Ahora que puedo ir de lado Vale, vale Perfecto Vamos para acá 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 ¿Qué más cosas puedo subir? Max Esto está subido Esto está lo último Más no se puede Más no se puede Vamos a ver Ataque Vamos a ver los ataques Si hay algún ataque Que no haya yo comprado todavía ¿Qué tanto has comprado? Uff Esto Cuesta porque cuesta Ya está Uff Me parece ya complicado Esto es un nivel Ya Vamos a intentarlo de nuevo Y a partir de aquí Y a partir de aquí Es tener dedos de acero Es que otra cosa no queda Mierda Mierda Vamos a ver Mierda Ya vamos Vamos a gastarnos Los puntos de cristal Y ahora vengo yo aquí Esto me está costando a mi tela Solo tenía un punto Vale De esa forma aunque No podía avanzar más Mierda Es que hay que coger todo lo que haya en el suelo Y usarlo Esto es Vamos a intentarlo de nuevo Lo haces Lo haces de perder ready vamos a montar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Ya está. Dios mío. Vale. ¿Eso está bien? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¿Por qué me pasa esto, tío? ¡De verdad! ¿Por qué me pasa esto, tío? ¡De verdad! Mira que yo... Vaya tira. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Pomba de petróleo y una madre! ¡Vale! 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 ¿Me lo he pasado? ¡Sí, bicho! ¡Me lo he pasado! ¡Está casi dos horas aquí, eh! ¡Vamos! ¡Me merezco que me deis un lag, eh! ¡Porque vamos! ¡Iba a cambiar la dificultad más fácil! ¡Pero no he encontrado la acción, eh! O sea, es... O sea, es... O sea, por favor, dale... ¡Dale me gusta a esto! ¡Porque, macho! ¡Vaya tele! ¡Vaya tele! ¡Vaya tele! ¡Vaya tele! ¡Vaya tele! Me ha hecho a que ha tardado media hora He tardado cerca de... De hora y media Vale Vale, voy a decir rápido Y lo peor de todo es que ni ees... Aquí no habia misión, claro Una de estrés a espéselo Falará esta de aquí Vamos a irlo por aquí Mata el perro supremo De momento vamos a guardar Vamos a guardar por ejemplo aquí Y ya continúo Más mañana Porque ya más tarde tengo que descansar Y tengo el brazo que me duele Osea me he hincha de pulsar ahí botones como he podido En fin Vamos a irnos ya de aquí Vamos a irlo por 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 aquí